Hola amigos de Ajedrez Capa Blanca, soy el maestro internacional Julio Boudi y deseo que este canal les ayude a mejorar su juego, esperando transmitirle nuevos conocimientos. Suscríbete al canal, gracias. Hola amigos de Ajedrez, vamos a estudiar hoy una partida muy interesante que no debe perderse, jugada entre Olt de Estonia y Topalov de Bulgaria en la Olimpiada de Moscú en 1994. El eterno fuego de la variante del dragón, un poco de teoría y frustración del ataque de las blancas. Es lo que vamos a estudiar en este vídeo. El dragón es quizás la más lógica de las diversas defensas sicilianas. Con el peón en D4 de las blancas ya despejado, eliminado, la casilla D4 específicamente, el alfil de fianchetto en G7 puede mirar a lo largo de la gran diagonal, apoyando un ataque directo contra el rey de las blancas, si es que realizó el enroque largo. O de lo contrario, también muchas veces contribuye al ataque de las minorías. Recuerden que en el dragón se quedan generalmente dos peones negros en la columna A y B contra tres de las blancas en A2, B2 y C2. Por lo que el negro puede iniciar un ataque de las minorías y el alfil del dragón que está en G7, pues ayuda considerablemente a ese ataque. ¿Cuál es la variante más crítica? La crítica en esta variante es el ataque yugoslavo que lo plantean las blancas, en cual el blanco realiza el enroque largo y el negro en el enroque corto, por lo tanto hay ataques en flancos opuestos. El juego a menudo se vuelve muy táctico, forzosamente táctico, lo que requiere una gran precisión por ambos jugadores cuando lanzan su ataque, que son violentos contra cada uno de los reyes. Un error en la defensa o en el ataque y puede no haber vuelta atrás para ninguna de las partes, por lo tanto hay que estar muy preciso en la teoría de este dragón. Ahora, ¿cuál es la estrategia del blanco? Podemos dar esa respuesta. Aunque las blancas pueden jugar también contra el dragón de una forma tranquila, por ejemplo alfil e2 y enroque corto, la mayor prueba para el dragón está en el ataque yugoslavo, donde las blancas juegan alfil e3, dama d2, alfil c4, enroque largo, f3 y lanzan sus peones en el ala de rey. Las blancas avanzan el peón h y el peón g para intentar abrir la columna h, por donde puede desplazarse la torre la dama y por medio del cambio del alfil de dragón con alfil con h6, eliminar el potente alfil de g7. Y con ello las blancas iniciarían un fuerte ataque contra el enroque. También en algunas variantes el blanco para atacar elimina el caballo de f6, que es un gran defensor del enroque de las negras. Por medio de caballo del salto, caballo de 5 o también por medio del avance g5, con lo cual el caballo tiene que dejar de defender su enroque. Cuando va a h5, entonces el blanco muchas veces hace torre por h5, sacrifica la calidad y elimina las defensas del negro. Ahora, ante esto, ¿las negras están atadas? ¿Están maniatadas? No. El negro puede realizar en muchas ocasiones la ruptura central d5, liberando así su alfil después que las blancas hagan e por d5 y juegan caballo por d5. Esta variante se presenta mucho cuando el blanco no juega alfil c4, permitiendo a las negras jugar d5. Entonces se establece otro tipo de esquema de sistemas de ataque por parte de las blancas o las negras, que es una teoría bastante amplia. El juego muchas veces puede convertirse en una carrera de ataque, de dos ataques, a ver quién llega primero, si el blanco en el ala de rey o las negras en el ala de dama. Las negras siempre están vigilantes en el ala de rey para proteger su monarca, pero la mayor parte de la concentración de su fuerza está reservada para el propio ataque en el ala de dama. Posiblemente y muchas veces con el avance de los peones b5, el traslado de la torre a c8, el caballo a c4, la dama a 5 y entonces, bueno, y a veces también el alfil de casillas blancas va a e6 apuntando también hacia el ala de dama. En esta disposición de ataque de las negras, también existe el típico sacrificio de calidad en c3, o sea, torre por c3. La torre se sacrifica por el caballo con el fin de romper la estructura de peones que defiende al rey de las blancas. Otras veces, en algunas variantes, la torre que se queda en c4 producto de caballo c4 y alfil por c4, torre por c4, que también puede aparecer en lo que vamos a estudiar, muchas veces el negro sacrifica la torre por el alfil en c4, con el objetivo de eliminar ese peligroso alfil que defiende el enroque hacia atrás y ataca al enroque de las negras hacia adelante. Eliminando ese alfil, el sacrificio de calidad es válido. También, como veremos en esta partida, en algunas variantes, la torre que se ubica en c5, se sacrifica por el caballo de d5 cuando el blanco hace caballo d5 para eliminar el caballo de f6. Tanto en defensa como en ataque, el alfil del dragón en g7 es la pieza clave de las negras. Ahora, una pregunta que usted mismo pudiera darse haberse hecho o haber leído. El dragón es táctico, estratégico, dinámico, para mí tiene de todo. Pero, las líneas principales del ataque yugoslavo pueden ser enormemente tácticas, ya que ambas partes se apresuran, se aceleran en sus ataques en los lados opuestos del tablero. Incluso en las variantes más tranquilas, las negras tienen contrajuego dinámico garantizado, gracias a su potente alfil que está en g7. Teórico, bueno, el dragón también es enormemente teórico. A menudo, el juego, propiamente dicho, no comienza hasta el movimiento 16 e incluso más. Hay variantes tan largas en el dragón que en la jugada 18, 19 y 20 todavía está todo, vamos a decir, en teoría, en libro. Y a partir de ahí es que empiezan otras investigaciones. Y cada matiz de los respectivos ataques ha sido investigado profundamente. El dragón, de hecho, aún no se ha agotado por completo y la evidencia es de las infinitas posibilidades que tiene el ajedrez. Es lo que demuestra como una variante, una sola variante, una defensa como es el dragón puede ser infinito, como es el propio ajedrez. Pero entrar en complicaciones del ataque yugoslavo con conocimientos insuficientes puede ser suicida. ¿Qué tal o qué tan popular es el dragón? Las muchas tácticas y sacrificios atractivos en el dragón lo hacen popular en todos los niveles. Desde los más bajos hasta los niveles a nivel mundial. Este dragón recibió un gran impulso en el año 1995 cuando Casparo lo utilizó inesperadamente en el campeonato mundial contra Anand. Pero bueno, ya visto todo esto, este complejo de 10 minutos de explicación sobre el dragón, que espero que le sea de utilidad, vamos a ver la partida entre Ol y Topalov de la Olimpiada. Que comenzó con las jugadas E4, C5, caballo F3, D6, D4, C por D4, caballo por D4. Siguió caballo F6, caballo C3, G6, alfil E3, alfil G7, F3. Caballo C6, dama D2, en roque corto, preparando ya el avance D5 que las blancas evitan con alfil C4. Alfil D7, H4. Las blancas ya ponen sus intenciones de abrir la columna H. Pero las negras responden con caballo E5 atacando al alfil de C4 que se retira a B3. Ahora, el negro pone su peón en H5. Lo que se conoce también como el rompeolas. De esta manera, se impide el H5 de las blancas. El negro bloquea la columna H y gana tiempo. Gana más tiempo para su ataque en el flanco de dama. El inconveniente de la jugada H5 es que debilita sus propias defensas en el flanco de rey que las blancas pueden atacar. Y también el blanco puede, en unos momentos determinados, hacer G4. Pero también esto al blanco le puede costar material. Como veremos. En el orden de empleo o de utilización en la práctica, el negro ha jugado también las siguientes dos continuaciones. H5 es la más empleada. Le sigue, en lugar de H5, torre C8. Dispone la torre para cualquier sacrificio en C3 o del apoyo al salto del caballo a C4. Sacrificio en C3 y apoyo al salto del caballo en C4. La otra continuación, también en orden de utilización, es dama A5. Lleva la dama al ala de dama a su propio flanco para dar paso a la torre de F8, por ejemplo, aquí con el mismo objetivo de, en algunas variantes, sacrificar la torre por el caballo de C3 o apoyar el salto del caballo a C4. Esta dama también aquí, en algunas variantes, apoya el avance del peón a B5. Así que la línea más utilizada es H5 poniendo freno, dificultando el ataque de las blancas. Estas jugaron en roque largo y ahora torre C8. En este momento, las negras pueden enfrentarse a tres posibles mejores continuaciones del blanco. Uno es alfil G5. Desde el punto de vista práctico y teórico, esta es la continuación más empleada. En algunas variantes, el blanco realiza el cambio del alfil por el caballo de F6. Como habíamos mencionado, ese caballo es un fuerte defensor del enroque. Y también, después de ese cambio, sigue caballo de 5. En cuanto a las negras, por ejemplo, alejen la dama de la defensa del peón de E7. Ahora, después de ese salto caballo de 5, se puede o se logra por parte de las blancas o bien destruir la cadena de peones o realizar el salto de caballo de 5 con el ataque al alfil de F6 de las negras y al peón de E7. La otra continuación en este momento, en lugar de alfil G5, es alfil H6, que también el negro debe tenerlo en consideración, puesto que el alfil de G7 va a desaparecer y hay que buscar algo contra el otro flanco, en el otro flanco, y también ver si esto garantiza al blanco alguna ventaja. El negro juega, desde el punto de vista teórico, lo mejor que estamos mostrando es caballo C4, alfil por C4 y torre por C4. Alfil por G7, rey por G7 y ahora torre HE1. Esta posición garantiza un juego cómodo al blanco, pero no mucho más. Un juego cómodo, pero sus posibilidades de ataque en el otro flanco no son tan reales como la variante alfil G5. Su posición es preferible, aunque el negro tiene todo controlado en el ala de rey. La ruptura G4 no se puede hacer. Esta ruptura del peón a G4 no es muy factible para las blancas, puesto que puede conllevar a pérdidas materiales. La otra continuación sería llevar el rey a B1. Esta y las otras dos son las líneas de mayor utilización en la práctica. Una posible continuación contra rey B1 sería, por ejemplo, torre E8 poniendo la defensa sobre el peón de E7 y de esa manera intentar llevar su dama al ala de dama. También se puede hacer caballo C4 que es posible y proporciona iguales posibilidades de lucha. Torre E8 podría seguir alfil H6, caballo C4, alfil por C4 y torre por C4. Después del cambio de alfil G7, rey por G7, caballo D5 eliminando el caballo de F6 presenta para las blancas una ligera ventaja. Están ligeramente mejor. Lo que puede permitir después de la eliminación del caballo de F6 el avance del peón a G4. y el enroque de las negras que habría perdido ya su alfil de G7 y ahora el caballo de F6 tendría que estar muy atento a los ataques de las blancas en dicho sector. Por lo tanto hay que estar atento a esta variante de rey B1 por parte del blanco. En la partida jugaron alfil G5 que ya dije que era lo más empleado y las negras tienen aquí tres posibilidades torre C5 la torre desde aquí facilitará el avance del peón a B5 apoya el avance de dicho peón que se ha empleado también en ese momento directamente B5 pero que no ha dado resultado. no vamos a poner esa variante puesto que nos extenderíamos y sabemos que B5 directamente no es lo mejor. La otra continuación sería en lugar de de torre C5 es torre E8 con la idea de tener defendido el peón de E7 y llevar la dama a A5 sin preocuparse por dicho peón. podría seguir por ejemplo rey B1 torre C5 y alfil H6 aquí las blancas mantienen una ligera ventaja y una posición realmente muy fácil de jugar aunque no por ello dejan de existir complicaciones en esta posición que es bastante compleja aún. En la partida la otra variante perdón en lugar de torre 8 es caballo C4 que no representa en realidad ningún peligro para el blanco que juega sencillamente dama a E2 poniendo en cuestión el caballo de C4 puesto que este salto generalmente es bueno cuando el golpe de caballo por B2 es efectivo o se está atacando al alfil de las blancas cuando está en E3 así que regresando a la partida torre C5 de las negras el blanco respondió con G4 el blanco en este encuentro el estoniano Orr no realiza la mejor continuación tal vez por lo joven de esta variante en esos años 1994 lo mejor es como en casi todos los en roque largo la jugada profiláctica Rey B1 aunque no deja de tener tampoco complicaciones el dragón siempre tiene algo que te permite complicar expongo aquí las líneas mejores según la base de datos de la nube y alguna sugerencia de Fat Fritz ellos proponen B5 ambos la base de datos y Fat Fritz G4 ya ven como ambos están luchando en blancos opuestos a ver quien llega primero H por G4 esto es prácticamente forzado el blanco rompe H5 sacrifica todo lo que pueda con el fin de abrir la posición del rey de las negras caballo por H5 esto parece ser lo mejor puesto que la jugada de captura con el peón G por H5 sería un error puesto que se elimina el caballo de F6 con alfil por F6 seguiría E por F6 y aquí vemos que la estructura de peones de las negras no es nada sano y es prácticamente forzado puesto que la captura con el alfil permitiría la entrada de la dama en H6 con efectos demoledores aquí la posición de las negras es completamente perdido pero también lo es después de E por F6 Dama H2 y en este caso las negras están para abandonar así que lo mejor es caballo por H5 caballo D5 responde el blanco con la idea evidente de capturar el el peón de E7 que es defendido con torre E8 pero sigue el sacrificio torre por H5 G por H5 y dama H2 y en esta tan compleja y complicada posición Fat Freeze da que las blancas están ligeramente mejor las blancas tienen compensación por la calidad que han entreado pero aún hay mucho enredo muchos líos muchas complicaciones quien se atreve a jugar esta posición bueno hay amantes del dragón y del ataque yugoslavo que están dispuestos a investigar sobre esta teoría y ponerla en práctica lo dejamos ahí a su disposición regresando a la partida el blanco realizó G4 que dijimos no era la mejor continuación pero como vimos lo otro bueno no se sabe H por G4 esta captura garantiza al negro una mejor posibilidad de mantener el juego con más comodidad el ataque blanco requiere de más sacrificio que no se saben si son correctamente o hacia dónde podrían conducir pero cuando entras en estas variantes tienes que estar dispuesto a todo las blancas jugaron F4 vamos a ver así por encima en dos continuaciones más posibles de las blancas H5 sacrificando más peones para abrir línea caballo por H5 caballo D5 una jugada importante en el ataque pero las negras defienden nuevamente el peón D7 con torre E8 C3 hay que poner algún algún alguna barrera defensiva para para el rey de las blancas pero ahora como habíamos dicho muchas veces las blancas se encuentran que el contrario sacrifica su torre por el caballo y después de torre por D5 alfil por D5 juegan G por F3 donde tenemos una relación de material considerablemente favorable a las negras tienen por la torre tienen caballo y tres peones por lo tanto la ventaja material es considerable y el ataque de las blancas ya a lo mejor se pueda considerar un ataque de risa pero todavía hay complicaciones solamente se considera ligeramente mejor para las negras esta posición que desde el punto de vista material es mejor para el negro la otra continuación es torre de a G1 esto es una sugerencia de Fatt-Fritz que da como respuesta caballo H5 F por G4 y al fil por G4 evaluando la posición Fatt-Fritz la da como ligeramente mejor al negro las negras tienen todo en orden en su flanco de rey desde el punto de vista defensivo y mantienen además un peón de ventaja esa es una opción de la máquina regresando a F4 que realizó el gran maestro Orr Topalos respondió con caballo C4 dama E2 y ahora dama C8 aquí vamos a poner otras sugerencias de de Fatt-Fritz como por ejemplo caballo A5 es la sugerencia de este programa que deja al negro con ligera ventaja desde el punto de vista teórico no la encontré en el Livebook por lo tanto es una sugerencia de los amantes para los amantes del dragón para que la puedan utilizar sin embargo sigue las siguientes tres continuaciones contra caballo A5 el blanco juega E5 las otras dos continuaciones serían llevar el alfila D5 pero las negras juegan caballo por D5 caballo por D5 y nuevamente una de las funciones de la torre en C5 es el sacrificio torre por D5 E por D5 y ahora dama B6 la iniciativa del negro es muy fuerte lo que compensa sobradamente la calidad sacrificada esa es la evaluación que da Fadfried contra caballo A5 y alfil D5 la otra continuación es jugar el rey a B1 pero contra eso la máquina elimina el alfil de B3 con caballo por B3 caballo por B3 que me ataca la torre de mejores lugares me he ido diría la torre y además te la sacrifico torre por C3 B por C3 y caballo H5 aquí se está amenazando F6 atrapando el alfil por lo que las blancas deben jugar F5 el negro responde en este momento dama C8 dama por G4 y dama por C3 las negras quedan aquí mucho mejor en esta variante con graves amenazas contra el rey del blanco difíciles de evadir una de ellas por supuesto es el mate con la dama en B2 así como el posible traslado de la torre a C8 apuntando al peón de C2 es una posición muy agradable de jugar veamos después de eso en lugar de en la otra variante es E5 la línea que estamos principal contra caballo A5 sigue caballo por B3 jaque caballo por B3 y ahora torre por C3 nuevamente la misma variante de sacrificio de calidad B por C3 y ahora alfil C6 el negro tiene una clara ventaja tiene calidad ha entregado calidad por un peón lo que es bastante además el dinamismo de sus piezas es más que suficiente para compensar esta calidad se amenaza la torre de H1 como pueden observar la perdón la torre de H1 está amenazada el dinamismo además de eso es posible el salto también del caballo a D5 con lo cual se atacaría el peón de de C3 además de una posible amenaza F6 atacando al alfil de G5 son ideas generales de esta posición que da Fat Free así que las negras en esta posición están mejor vamos a ver otra alternativa que es B5 por parte del del blanco seguiría aquí F5 y ahora Rey H7 esta jugada es una loca variante que da Fat Free evidentemente hay que decir que es una loca variante quien a quien que humano se le ocurre esa jugada la evaluación sin embargo ella la da de iguales posibilidades pero el juego negro es considerado más cómodo y además tienen un peóncito de ventaja que en un futuro pudiera ser de utilidad es una variante interesante que se puede poner en práctica por aquellos que amen estas complicaciones regresando a la partida Dama C8 fue la jugada de Topalov a lo que siguió F5 esto parece una buena continuación de ataque pero en realidad no lo es preferible era en este momento la eliminación del caballo de F6 por medio de alfil por F6 alfil por F6 y ahora caballo D5 con un juego bastante complejo ahora el negro puede jugar como en otras líneas anteriores que hemos visto el sacrificio de la calidad torre por D5 que es otra de las ideas de jugar la torre a C5 sigue E por D5 y ahora B5 el blanco tiene calidad de ventaja por un peón pero las negras poseen una gran actividad en este tipo de posiciones el blanco debe jugar con mucho cuidado las negras pueden llegar a jugar Dama C5 dando paso a la torre de F8 hacia el ala de Dama ya sea a C8 a B8 donde podría actuar accionar contra el enroque de las blancas y así molestar al contrario contra el avance H5 como indicamos ahí en el diagrama H5 para abrir la columna H las negras sencillamente hacen G5 y cierran la puerta a todo tipo de ataque por parte de las blancas una idea muy interesante donde el enroque de las negras estaría muy seguro puesto que el alfil de casillas negras protege considerablemente su posición al haber desaparecido el alfil de casillas negras del blanco todo esto es bastante complejo pero muy interesante así las cosas All jugó F5 caballo por B2 esta es una de las amenazas del caballo en C4 como habíamos mencionado ahora la respuesta del blanco alfil por F6 aquí las blancas sin embargo debían haber capturado el caballo con rey por B2 claro que esto en una olimpiada con el reloj caminando la presión de jugar por el equipo el reloj que ha avanzado considerablemente ante tanto análisis durante la partida tal vez sea difícil de calcular torre por C3 sería la jugada de las blancas de las negras F por G6 y ahora torre por B3 jaque otro sacrificio de calidad típico de las negras para eliminar el peligroso alfil de B3 C por B3 y ahora F por G6 la calidad está compensada por la pareja de alfiles y los dos peones que tiene el negro veamos una continuación que podría generar duda ante eso de la pareja de alfiles puesto que las blancas pueden eliminarla en la línea torre C1 después de dama de 8 dama C4 jaque rey H7 caballo E6 las negras tienen que entregar su pareja de alfiles con alfil por E6 dama por E6 pero después de dama B6 su posición es considerada como ganadora para las negras la actividad de las piezas del segundo jugador y la debilidad de rey blanco son más que suficiente para tener una gran compensación además calidad por dos peones está muy bien además de los elementos estratégicos y tácticos que hemos planteado en esta variante así las cosas regresamos alfil por F6 de or caballo por D1 dama por G4 y ahora E por F6 increíble claramente que esta es la mejor respuesta que gana en la partida un error hubiera sido intentar ganar material con caballo por C3 puesto que sigue dama por G6 ahora el poderoso alfil en la diagonal es un peligro se está amenazando mate con dama por G7 mate así que hay que eliminar obligatoriamente el alfil E por F6 pero sigue torre G1 amenazando nuevamente mate que será prácticamente inevitable las negras pueden aquí patalear un poco con caballo E2 pero después de caballo por E2 torre por C2 jaque otro pataleo para ver si el alfil captura la torre pero al estar atento a eso sencillamente se juega Rey B1 y no se puede evitar el mate en unas cuantas jugadas así que la jugada correcta es romper la estructura de peones mantenerse en esta posición pero de esta forma se fracasa el enroque el ataque al enroque de las negras quienes se enfrentaron ahora a torre G1 que hubiera pasado observen que dama por G6 parece ganador no es cierto pero observen este detalle también de la torre en la columna C con torre C4 se acabó el juego la torre taponea al alfil de B3 y la dama en cuanto se retire entonces el caballo de C3 va a ser capturado también y la ventaja de las negras es ganadora la otra continuación sería caballo por D1 pero pero entonces seguiría G por F5 dama G6 hombre nuevamente estamos aquí para amenazar torre G1 pero entonces la variante el avance del peón a D5 decide igualmente el juego aquí las negras ganarían inmediatamente así que sigue torre G1 y ahora torre C4 por parte de las negras como habíamos visto en la variante anterior esto es un movimiento humano ganador contra el que las blancas no tienen alternativas de defensa las negras bloquean la diagonal del alfil de A2 a G8 evitando las intencionadas jugadas de dama por G6 las blancas tenían esa amenaza pero con torre C4 se acabó sin embargo la máquina ofrece otra continuación que la vamos a poner puesto que no deja de tener interés ella considera como mejor rey H8 también eliminando el rey de la peligrosa diagonal del alfil ofrece dama por D1 torre por C3 F por G6 F por G6 y a torre por G6 nuevamente amenazando claramente un jaque con la dama en H5 muy peligroso pero nuevamente el sacrificio de la torre por B3 deja a las negras con una posición ganadora luego de torre C4 que es el movimiento humano siguió caballo por D1 y topalos realizó el avance D5 con esto prácticamente el blanco podía abandonar pero siguieron peleando con H5 torre por D4 H por G6 F por G6 y dama por G6 se amenaza mate en G7 pero como el alfil está taponeado las negras pueden defender ese mate o lo defendieron porque esta es realidad de la partida torre F7 caballo F2 intentando el llevar el caballo a G4 y a H6 pero se encuentra con la jugada dama C3 rey B1 dama E3 impidiendo el salto del caballo a G4 torre G2 intentándolo pero ahora el rey marcha a F8 E por D5 intentando abrir la diagonal del alfil pero todo termina después de dama E1 jaque rey B2 dama E5 amenazando un jaque a la descubierta muy molesto para capturar la dama se fue el rey a B1 pero dama por F5 forzó a las blancas abandonar el dragón es una buena opción de apertura si quieres intentar incluso vencer a un adversario más fuerte en posiciones con complicaciones tan salvajes como el dragón puede pasar cualquier cosa así que en sus manos está estudiar conocer el dragón y ponerlo en práctica y las blancas bueno también estar atento si el adversario se lo hace y estar al tanto de la teoría espero que este extenso vídeo le haya ayudado a comprender un sinnúmero de ideas del dragón y solamente desearle la mayor utilidad del mismo para su conocimiento sin más los saludo y nos veremos próximamente en otro vídeo de ajedrez capa blanca muchas gracias y chao por el necesito entonces aquí lo es todo ... Gracias.